¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Amor, eres tú Mi amor Mi amor, eres tú Santi ¿Qué pasó, mujer? ¿Qué es ese ruido que estaba durmiendo? ¿Usted sabe si su hijo se devolvió? Yo acabo de sentir a alguien en mi baño petido Yo no sé Yo puedo asegurar que alguien estaba ahí No, mija, yo no he visto a nadie Yo estaba durmiendo Hola, hola Hola, mi amor ¿Qué tal? Bienito Hijo, mi tortuguita ¿Dónde está mi tortuguita? Bienito, pero ¿tú qué estás haciendo acá? Yo quiero mi tortuguita Yo te he dicho que no bajes las escaleras Si necesitas algo, mi esposa te ayuda Don Elías, la tortuguita del paso Sí, la del basuriano ¿Dónde está el basuriano? Yo se la subí esta mañana a la habitación No, 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 no Vea, papi, vea Por favor, hazme caso Yo no quiero que estés bajando escaleras Entiéndeme, por favor Es que no quiero pasar un susto contigo, mi viejo Mi amor, ¿ese cafecito quieres? Pero me lo subes a la habitación, por favor Es que estoy muy cansado y quiero descansar un rato Bueno, en verdad Porque ahorita tengo que terminar de trabajar Bueno, mi amor Ve, pues ya te lo llevo Esa es la habitación, yo quiero mi tortuguita Don Elías, ¿está en qué momento bajó? Que no me di cuenta No me acuerdo, no me acuerdo Mi amorcito Amor, dime Tú ya estás lista No, lo siento Mi amor, y no puedes que te dejara en la clínica Que necesitaba que te llevara Pero me congelé tarde con las cosas de la casa Mi amor, ¿y por qué no te adelantas? Yo te alcanzo ahorita ¿Te parece? Eso voy a hacer porque tengo que ir por esta señora Y donde no la recoja ahora Me he hecho Sí, mi amor Ve, yo como un carro Yo pido un carro Bueno, mi vida, está bien Pero te pido un gran favor, por favor Le echas un ojito a mi papá, ¿sí? Sí, mi amor, tranquila Bueno, mi vida Ve, pues Chao Ve Lo voy a duchar de una vez, ¿bueno? Aquí está Aquí está ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Amor, eres tú! ¡Mi amor! ¡Mi amor, eres tú! ¡Santi! ¿Qué pasó, mujer? ¿Qué es ese ruido que estaba durmiendo? ¿Usted sabe si su hijo se devolvió? Yo acabo de sentir a alguien en mi baño metido. Yo no sé. No, mija. Yo puedo asegurar que alguien estaba ahí. No, mija, yo no he visto a nadie. Yo estaba durmiendo. Mira, cálmate. Mejor cálmate. No te preocupes. No, mija, es horrible. Yo sentí que alguien estaba ahí mirándome. Tranquila, mira, mira. Dame tus manos. Dame tus manos para que te calmes. Respira. Eso. Respira. Profundo. Eso. Tranquila. Poquito a poco. No se me preocupe, mi niña. Todo va a salir bien. Ven, ven, ven. Ay, mi hija. Venga, no, no se me preocupe. Todo va a salir muy bien. Muy bien. Eh, don Elia, yo voy a terminar de vestir. Permiso. Sí. Vaya, mija. Mi amor, estoy tan cansado y todavía tengo que ir por Don Augusto. Amor, antes de que te vayas, yo necesito hablar algo contigo. Y eso, mi amor, ¿qué me quieres decir? Lo que pasa es que es de tu papá. De tu papá, ¿cómo así? Mira, yo creo que es algo incómodo, pero es que últimamente me he sentido como extraña con él, he sentido que como que está como muy encima de mí, amor, como que me mira extraño, como que me acaricia extraño, siento que alguien me observa, no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo. Mi amor, pero, pues, tú sí estás segura, es que mi papá, yo no creo que él haga esas cosas, quizás tú estás confundiendo de pronto la amabilidad de él con que te está observando o ese tipo de cosas. No, mi amor, mira, es tanto así que hasta el ambiente se siente pesado, la atmósfera se siente pesada, ¿sabes qué? Hasta se me han estado perdiendo los interiores, mi ropa íntima. No, pues aquí no entra nada, mi amor, solo estamos los tres. Mira, la vez pasada pasó lo mismo con esa camisa que te gustaba tanto, que la habías perdido y mentira que está por allá tirada, además que lo mismo está pasando con tu ropa interior, búscala bien, mi vida. Al igual, ¿sabes qué? Si, si de pronto hay alguna prueba que yo pueda ver, pues ahí sí podemos hacer algo, pero el resto yo no puedo hacer nada contra mi papá, mi vida, antes por el contrario, ayuda a cuidármelo, ¿sí? Bueno, amor, está bien. Mi amor, pero, yo ya me tengo que ir, al igual de cualquier cosa, hablamos en la noche, ¿sí? Bueno, amor. Bueno, mi vida. Que vaya bien. Bueno. Laurita, ¿puedo conversar contigo un momento? Eh, don Elías, precisamente voy a subir porque quiero dormir un rato, más tarde hablamos. Solo será un momentico, es que te escuché hablar con mi hijo sobre mí, ¿sí? ¿Te puedo hacer una preguntita, Laurita? Dígame. Yo te caigo mal. ¿Por qué lo dice, don Elías? Es por lo que escuché ahorita. Miren, lo que pasa es que realmente, y ya que me lo preguntas, yo he sentido ciertas actitudes suyas conmigo como si fueran por otro lado y la verdad me hace sentir como... No, Laurita, eso es solo pura amabilidad. Pero, bien, ya que me lo dices, es que... Quería confesarte algo. Dígame, don Elías. Ay, tú me gustas mucho. Don Elías, ¿qué está diciendo? Es que me hace sentir algo... Que no, que no aguanto. Ahorita, de verdad. Es algo que... Entonces, de verdad. Don Elías, por favor. No, no, no. Ahorita, mira, mira, vamos a hacer una cosa, tranquila. Sí, sí, sí. Mira, vamos a hacer algo. Mi hijo no está, ¿no? Y podemos aprovechar y pasarla rico, ¿no? Y yo te dejo toda la herencia. Toda. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿sí? Bueno, de pronto puedo aceptar su propuesta. Sí. Sí. Pero, pero aquí no. Aquí no, porque puede llegar Santi y nos ve. Entonces, ¿por qué no me espera en la habitación, sí? Vaya, vaya, espérame que yo ya lo alcanzo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Vaya, pues. Yo voy, sí. No, ahora vas. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Sí? ¿Y ya voy? Yo les miro allá. Ay, Dios mío. ¡Santi! ¡Santí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lendrarte, bendrarte! ¡Uf! ¡Muy amistad, mi leona! ¡Venga, cómame! ¡Pégueme! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Arúlleme! ¡Uf! Tengo algo para ti. Te gustaría verlo y es todo para ti. Sí. Así que yo te gusto mucho. Mucho, mucho, mucho. Mira, mi leona, mi gatita, mi coneja, mi todo. Y tú me estabas buscando hace rato, ¿cierto? ¿Y quieres ver qué tengo aquí abajo? ¿Sí? Bueno, prepárate, porque entonces ya te voy a dar una sorpresita que te va a encantar. ¡Sorpresita! ¡Sorpresa, papá! No, 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 mi tortuguita, mi tortuguita, mi tortuguita, mi tortuguita. Papá, eso es un viejo degenerado. No, 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 mis pastillas, mis pastillas, eso son mis pastillas. Usted es un viejo verde, papá. Yo no pensé que usted fuera así. No, yo quiero mis pastillas. Vea, papá, ya, ya, ya. Deje el chousito. Que usted no está enfermo. Usted solamente está enfermo cuando le conviene, papá. De resto, es un viejo verde. ¡No! Depravado. Lo que voy a hacer, ¿sabe qué es? Llamar a la policía. ¡No, no, no, hijo! Usted es mi hijo. Usted es mi hijo, acuérdese que usted es mi hijo. Y su mujer, es que su mujer está tan... Pero usted es mi hijo. No, 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 por favor. Papá, ¿sabe qué? Yo se le di la confianza de que pudiera estar acá en la casa solo, con mi mujer. Sí, yo sé. Yo le di la oportunidad de que pudiera estar en familia. Y mire lo que está haciendo. No le va a pedir a un viejo pervertido. Pero cálmate, hijo. Yo solo... Mire, papá, ya. Ya. Se calma, por favor. Está bien, yo me calmo. Y se me larga ya de la casa. Ay, no, hijo. Se me va ya. Porque es que usted no merece estar acá con nosotros. Quiero, quiero, quiero. Pero no me trates así. Soy tu papá. Soy tu papá. Váyase antes de que... Perdón, hijo. ¡Que se largue, papá! No lo quiero ver más en esa casa. Perdona, hijo. De verdad, perdona. Yo no quise hacerlo. Perdón. Perdón. Mi amorcito, discúlpame. Mi amor, yo... Yo no debí de haber dudado de ti, yo... Pero es que... Pero es que yo... Yo no pensé que mi papá iba a hacer esas cosas. Tranquilo, amor. Ya pasó, ya. Lo importante es que estemos juntos, sí. Una situación de acoso sexual destruye una vida. Apoya a las personas que viven estas situaciones. Créeles y respáldalas. Si sufres acoso, denuncia y habla del tema con personas de confianza. Nunca calles una situación así.